decodificando entonces sigamos si ya empezó a grabar ahora esto no se ve qué es bueno estamos entonces como les decía si disculpen como les decía en los genes los genes de arne ribosomal y de los cuales el más importante es el gen de arne ribosomal de 45 s se encuentran en el organizador nuclear y el organizador nuclear se acuerdan que era esta región que estoy marcando naranja que era lo que se llamaba también constricción secundaria no sé por qué acá el dibujo quedó tachado si si eran los entonces cromosomas 13 14 15 21 y 22 de acuerdo entonces yo aumento esto entonces lo borro un segundo entonces cuando la célula se prepara para la mitosis y los cromosomas se enrollan si entonces en la mitosis yo voy a ver unos cromosomas que toman esta forma de acuerdo y son los cromosomas cromosomas 13 14 15 21 y 22 entonces yo aumento esta región qué es lo que veo y yo aumentar a esta región de ahí bueno no me deja agrandarlo vería si que no va a ser un dibujo realista no sino que va a ser un esquema vería que lo que es en el adn si que está súper enrollado pero yo lo estoy dibujando extendido hay varios genes varias decenas de genes que son genes que están uno atrás del otro estos genes y son todos genes iguales y esto se repite en total hay alrededor de 300 400 copias y antes decían 200 después subió al número bueno al menos copias de estos genes estos genes fíjense van como si fueran que vagones de un ferrocarril que están enganchados uno al lado del otro bueno cuando los vagones del ferrocarril están así enganchados uno atrás del otro se dice que están en tándem bueno lo mismo pasa con los genes si este es un gen de que es un gen de arn ribosomal de 45 s y éste también y éste también y éste también y éste también queda claro entonces en cada cromosoma piensen hay más o menos de los 50 copias por ahí se me está yendo la mano pero sí pero hay un cierto número de copias sí y esos genes están uno atrás de otro queda claro y cada uno de esos genes está fabricando que cada uno de esos genes está fabricando se arn ribosomal queda claro si se fabrican enormes cantidades de arn ribosomal de 45 s porque necesitamos tanto arn ribosomal de 45 s porque este arn ribosomal de 45 s recuerden si va a servir para fabricar los ribosomas si se acuerdan como les decía yo que era un ribosoma ribosoma tenía una subunidad mayor una subunidad menor si vamos a hacerla un poco más chiquita si se ve bien una subunidad menor está bien una subunidad mayor y una subunidad menor y cómo eran estas subunidades ribosomales las subunidades ribosomales las subunidades ribosomales son ribonucloproteínas eso no lo olviden son ribonucloproteínas eso quiere decir que están formadas por qué por arn ribosomal más proteínas está bien parecido a lo que pasaba con el esplaisiosoma subunidad mayor subunidad menor y yo les había dicho si se acuerdan que la subunidad mayor era como si la masa fuera que la masa es el a rn ribosomal y las proteínas y es como si fuera un pan dulce y las proteínas eran las frutas abrillantada entonces ahí tenemos lo que es una ribonucloproteína cierto sí o no se entiende la idea esto es una ribonucloproteína la rn ribosomal y las proteínas y con la subunidad menor lo mismo pero con una rn ribosomal más pequeño y también menos proteínas estamos se acuerdan de esto sí o no bueno entonces este rn ribosomal que forma parte de las subunidades ribosomales se sintetiza en donde en el organizador nucleolar fíjense que acá todavía no está completamente compactado el cromosoma porque todavía aún al principio de la mitosis si todavía se sigue haciendo rn ribosomal eso es lo que vemos durante la mitosis y que vemos durante la interfase durante la interfase que veíamos nosotros veíamos la célula veíamos que no sé por qué no me cambió el color no cambia bueno está medio trabado el programa segundo bueno ahí cambió ven tardó dos horas pero cambio es la maravilla de la tecnología bueno entonces como les decía la célula en interfase nosotros lo que vemos es la cromatina ¿se acuerdan? estaba acá todo el ADN y teníamos una región que era el nucleolo ¿se acuerdan de todo eso? ¿sí o no? ¿sí o no? bueno acá teníamos toda la cromatina ¿se acuerdan? tenemos la cromatina y había una región que era el nucleolo que es donde estaban los genes de rn ribosomal ¿sí? obviamente ahí tenemos los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22 ¿queda claro? ¿sí? esos son los que van a formar el nucleolo y ahí es donde se está sintetizando la rn ribosomal obviamente en interfase con los cromosomas ya desenrollados ¿sí? no voy a ver esto el cromosoma compactado eso acuérdense ¿sí? entonces acá voy a tener el nucleolo están los mismos cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22 pero desenrollados ¿estamos? ¿sí? y si agrando esto lo aumento ¿qué es lo que veo? ¿sí? nucleolo ¿qué vemos? cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22 acuérdense que estos son los que tienen el NOR ¿sí? muy bien entonces si lo agrando ¿qué veo? veo el ADN bueno, acá me quedaron invertidos los colores pero bueno ¿sí? vamos a hacerlo de nuevo ¿sí? entonces esto que está en naranja sería uno de estos cromosomas por ejemplo el cromosoma 13 una molécula de ADN con sus ¿qué? sus genes acuérdense que me quedaron invertidos los colores no importa porque acá el nucleolo lo hice de naranja entonces tendríamos los mismos tendríamos ¿qué? los genes de ARN ribosomal de 45S ¿está bien? ven que no hay ningún misterio no es complicado este tema lo que es complicado bueno, por ahí es empezar a verlo a tratar de entender las cosas y estos genes hay muchas copias de estos genes acuérdense ¿sí? en total hay entre 300 y 400 copias porque necesitamos fabricar acuérdense estamos fabricando enormes cantidades ¿de qué? estamos fabricando enormes cantidades de ARN ribosomal de 45S que es esto que estamos en amarillo que está acá ¿estamos? ¿sí? ¿se entendió? muy bien entonces lo que vamos a ver es el procesamiento de este ARN ribosomal ¿sí? muy bien entonces ¿es normal que haya tantas copias de genes? acuérdense que estos son genes de ARN ribosomal ¿sí? ¿queda claro? los genes que codifican proteínas en general tenemos dos copias ¿que aclaró? ¿sí? de los genes ojo ¿sí? los genes de los genes vamos a poner de los genes que codifican proteínas tenemos dos copias ¿sí? una ¿quién me la da? una me la da mamá es la copia materna del gen y otra me la da papá es la copia ¿qué? paterna ¿se entiende por qué tenemos dos copias nada más? ¿sí? de todos los demás genes entonces yo digo este gen A codifica una proteína entonces de ese gen tenemos dos versiones una versión materna y una versión paterna ¿dónde están esos genes? esos genes están en los cromosomas obviamente cuando el cromosoma está compactado ¿sí? yo puedo ubicarlo al gen por ejemplo tengo un gen A ahí y un gen A chiquita acá por ejemplo esta es la versión materna mamá me da el gen A grande y papá me dio un gen A pero chiquita eso es porque son variantes ¿sí? del mismo gen ¿vieron? qué sé yo por ahí papá tenía los dedos gordos como pinza como yo y ¿vieron? hay gente que tiene el dedo gordo así en la mano termina como en una bocha bueno eso es algo parecido a lo que tengo yo y hay gente que tiene el dedo gordo así ¿está bien? bueno eso depende de genes ¿sí? igual que muchas otras características entonces los dos codifican la forma del dedo gordo pero son distintas variantes igual que existen variantes para el color del pelo bueno el color de los ojos que es bastante complicado ¿sí? pero la forma de los dientes ¿hay más tipos de RNA ribosomal? sí ahí vamos a ver lo vas a ver lo vamos a ver ¿se entendió esto? no entonces yo quiero que vean ¿sí? que los genes de RNA ribosomal ¿cuántas copias tenemos? tenemos entre cientos cuatrocientas copias entre todos y que esos genes están en tándem en tándem y que están separados ya vamos a ver cómo ¿queda claro? en cambio los genes que codifican proteínas tenemos solamente dos copias una materna y otra paterna ¿queda claro? este es el par de cromosomas homólogos ¿sí? así como los genes así como los genes ribosomales los encontramos siempre ¿dónde? en estos cromosomas y tienen un lugar un sitio el organizador nucleolar todos los demás genes también tienen un sitio un lugar ese sitio ese lugar ¿entienden? en este lugar donde está el gen es como si fuera el departamento por ejemplo imagínense el cromosoma como un edificio que puede tener ¿sí? decenas y decenas de pisos bueno el lugar que ocupa este gen se llama locus locus quiere decir lugar ¿está claro? un gen ocupa un locus ¿está claro? este gen ¿ven? ocupa un locus también un lugar ¿sí? y siempre ocupa en el mismo lugar y fíjense estos dos genes están exactamente en la misma posición o sea en pares de cromosomas homólogos codifican para lo mismo que se yo por ejemplo la forma del dedo para que se acuerden forma del dedo mamá me da el gen de la forma del dedo a grande y papá me da el gen de qué de la forma del dedo a chiquita por ejemplo este a grande este a chiquita ¿está bien? sí para genes que codifican proteínas ¿estamos? genes que codifican proteínas tenemos dos copias una versión materna y otra versión paterna ¿sí? estas copias ¿sí? entre comillas estos genes se llaman alelos a grande y a chiquita son alelos esto lo vamos a retomar después entonces ¿qué son? son genes alelos quiere decir que codifican para lo mismo ¿para qué? para el carácter forma del dedo entonces el carácter forma del dedo es una característica ¿está bien? este carácter depende de qué claro el carácter o sea la forma del dedo es el carácter como el color de los ojos es un carácter como si tenés el pelo lacio o enrulado es un carácter ¿sí? la altura el peso ¿sí? son todos caracteres el carácter forma del dedo depende de dos alelos en este caso ¿sí? esto después lo vamos a ver ¿cuáles son los alelos? a grande y a chica están esos dos genes posibles pero solo uno es el que codifica no los dos codifican lo que pasa es que por ejemplo vos en este caso vas a salir con el dedo así porque a grande domina sobre el chico ¿está bien? a grande me da el dedo así a chiquito me da el dedo así pero hay alelos dominantes y alelos recesivos el ale grande es un alelo dominante esto después lo vamos a ver bien ¿sí? en realidad yo les quería y este es el alelo recesivo entonces por ahora tengan esta idea ¿sí? por ahora tengan esta idea que los caracteres dependen de genes ¿sí? la forma más sencilla es que depende un carácter depende de dos alelos ¿qué quiere decir dos alelos? dos genes pero son dos genes que codifican para lo mismo ¿entienden? alelos quiere decir que codifican para el mismo carácter codifican para el mismo carácter y ocupan entonces el mismo locus ¿eh? es decir quiere decir que tienen que estar a la misma altura entonces basado en esto que yo les dije el gen los genes ¿sí? de los dedos de la forma de los dedos son alelos con los genes por ejemplo acá está un gen que tiene que ver con por ejemplo el color color de los ojos un gen que se yo pongamos o la altura ¿eh? o lo que fuera o el pelo P grande P chiquita pelo lacio pelo enrulado ¿sí? son locus A grande y P A grande y P grande no son locus porque no codifican para lo mismo ¿entienden? P grande y P chiquita codifican ¿para qué? para el pelo tipo de pelo ¿está bien? entonces no son acá puse no son locus no son alelos ¿sí? que aclaro A grande y A chiquita sí son alelos P grande y P chiquita sí son alelos ¿sí? igual esto después lo vamos a volver a ver pero lo que yo quiero que ahora sí entiendan es que para los genes que codifican proteínas tenemos dos variantes una aporta mamá y otra aporta papá queda claro por eso tenemos dos copias ¿por qué? porque somos diploides ¿eh? esto está relacionado obviamente ¿con qué? con que somos diploides ¿se entiende? no, no, no Iván no no sé cómo llegaste a esa ¿sí? a veces hay caracteres que son dominantes por ejemplo el pelo yo acá porque lo puse puse P grande de este lado pero podría haber sido P chiquita de este lado y P grande acá ¿sí? claro no, no tiene nada que ver hay veces que salís más parecido a mamá otras veces salís más parecido a papá en realidad hay miles decenas de miles de genes y bueno aparte no siempre vas a tener este tipo de herencia pero bueno lo vamos a ver cuando veamos herencia por ahora lo que yo quiero que tengan en claro es que los genes de ARN ribosomales tenemos muchísimas copias pero esos son genes de ARN ribosomales porque tenemos que fabricar enormes cantidades ¿de qué? de ARN ribosomales ¿por qué? porque este ARN ribosomales tengo que fabricar millones y millones ¿de qué? de ribosomas ¿te aclaró? por eso necesito tantas copias ¿sí? en cambio los genes que codifican proteínas tenemos dos copias una portada por mamá y otra portada por papá ¿queda claro? eso en las células cuando somos diploides ¿bien? en las gametas las gametas recuerden son haploides vamos a llevar ¿qué? una sola versión ¿está bien? ¿sí? la gameta haploide acuérdense que lleva uno de los dos cromosomas no lleva a los dos bueno pero estoy adelantando cosas quiero que de a poquito vayamos entendiendo algunas cosas bueno entonces ¿qué pasa con? ¿sí? por ejemplo estamos en el cromosoma 13 o en el 14 o alguno de esos cromosomas ¿cierto? 13, 14, 15, 21 y 22 ¿sí? repítanlo, repítanlo y van a ver que va quedando y si no una forma fácil de acordarse también es fíjense que todos ¿sí? obviamente si me olvido ¿sí? del primer número me olvido que uno es el 13 el otro el 14 el 15 el 21 el 21 y 22 es fácil de acordarse ¿por qué? porque fíjense 1 2 3 4 y 5 los dos primeros o sea que se tienen que acordar de qué 1 2 3 4 5 entonces es re fácil ¿sí? ¿se entiende? estos los dos primeros empiezan con 2 entonces vas a tener ¿qué? el 21 y el 22 y estos con el 1 13 14 15 entonces se acuerdan de qué 1 2 3 4 5 los dedos de la mano de ahí sale bueno entonces los cromosomas ¿sí? los cromosomas estos tienen genes yo el primero lo voy a hacer sencillo de ARN ribosomal estos genes de ARN ribosomal yo les voy a poner dos acá después les voy a mostrar unos dibujitos mejores que los míos ¿sí? entonces tenemos dos genes de ARN ribosomal de 45S acá dibujé dos pero esto sigue ¿sí? son decenas de copias ¿estamos? estos genes de ARN ribosomal lo primero que quiero que vean es que están separados por una región ¿sí? de ADN ¿sí? una región de ADN lo que está lo que está en negro es el ADN ¿no? 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 ¿sí? entonces lo que está en negro como les decía es el ADN ¿no? esto es ADN y esto es el gen este es un gen y esto es otro gen todos estos genes están separados ¿sí? por un espaciador que no se transcribe ¿sí? se llama espaciador no transcribible ¿sí? es un ADN entonces ¿qué es esto? es un ADN espaciador que no se transcribe no se transcribe ¿queda claro? entonces ¿cuál es su función? separar los genes entonces acá había otro gen ¿sí? separado por este ADN espaciador ¿queda claro? entonces todos estos genes todas estas copias están separados por este ADN espaciador que no se transcribe ¿qué quiere decir eso? que cuando yo hago transcripción cuando yo haga la transcripción ¿sí? y obtenga el ARN ribosomal de 45S que va a ser este este es el ARN ribosomal de 45S esa región separadora no se transcribe ¿queda claro? entonces cuando se hace transcripción esta región no se transcribe ¿queda claro? y tengo múltiples copias ¿de qué? de ARN ribosomal de 45S ¿qué es esto? esto es ARN ribosomal de 45S ¿qué es esto? esto es un gen gen de ARN ribosomal gen de ARN ribosomal ¿y esto? gen de ARN ribosomal entonces lo estoy copiando ¿queda claro? son genes estos son genes que estoy copiando esta región del ADN es un ADN espaciador que no se transcribe entonces obtengo ARN ribosomal de 45S ARN ribosomal de 45S ARN ribosomal de 45S ¿queda claro? ahora ¿cómo está formado este ¿se entendió? ¿cómo está formado este ARN ribosomal de 45S? bueno vamos a ver que este ARN ribosomal no se puede hablar de intrones y de exones porque los exones ¿se acuerdan que codificaban ¿sí? para la proteína recuerden que esto nunca va a llegar a proteína esto es ARN ribosomal que va a formar parte de los ribosomes entonces acá lo que vamos a tener son tres regiones una región que es un que es lo que me va a terminar dando la región de 18S un pedacito que me va a dar la región de 5,8S la pongo acá bajo la S y otra región dentro de lo que es ¿entienden? eso estaba acá este programa bueno ¿sí? entonces dentro del gen ¿sí? de ARN ribosomal de 45S yo tengo ¿sí? otras regiones ¿sí? que ya vamos a ver están separadas ¿sí? también están separadas por ¿ven? regiones que sí se transcriben ¿ven? esta parte de acá esta región de acá ¿sí? se transcribe esta región de acá se transcribe ¿sí? ¿queda claro? esta región de acá se transcribe pero bueno esta región no se transcribe o sea que bueno mejor no dibujarla pero bueno ese detalle ya ustedes no se lo van a tomar pero esta región entonces este es el gen de ARN ribosomal de 45S este gen de ARN ribosomal de 45S tiene regiones que se transcriben y regiones que no se transcriben entonces esta región es un ADN espaciador que sí se transcribe que es lo que está acá ¿queda claro? entonces repito ¿qué es esto? lo que está en naranja es un ADN espaciador que sí se transcribe entonces termina separando estas regiones de 18S 5,8S y 28S que son las que tenemos acá todo esto todo esto es el ARN ribosomal de 45S ahora lo voy a tratar de hacer más grande el dibujo y mejor ¿sí? porque en realidad esto trataba de ser una introducción pero terminó siendo mucho más que eso ¿sí? entonces esto de acá todo esto pesa 45S o sea el coeficiente de sedimentación de todo esto es de 45S entonces es el ARN ribosomal de 45S pero este ARN ribosomal de 45S ¿sí? que es lo que se transcribe va a sufrir un procesamiento acá quería llegar va a sufrir un procesamiento entonces fíjense este ARN ribosomal el de 45S tiene regiones de ADN que se transcriben pero que no van a quedar al final del procesamiento lo único que va a quedar después del procesamiento para que me sigan es este pedacito de 18S es este pedacito de 5,8S y este otro de 28S todo lo demás es eliminado ¿sí? esta parte de acá se corta esta parte de acá se elimina esto también se elimina y esto también se elimina ¿estamos? entonces en el procesamiento me queda el ARN ribosomal de 18S el ARN ribosomal de 5,8S y el ARN ribosomal de 28S ¿está bien? ¿estamos? entonces el gen tiene regiones que van a ser procesadas primero se hace la transcripción de todo el gen pero este gen tiene regiones que van a dar ARN ribosomal de 18S de 5,8S y de 28S y regiones que son espaciadoras que sí se transcriben pero que después no dan ARN ribosomal o sea no va a terminar en los ribosomas de estos así como queda acuérdense así como queda es fácil la subunidad empiezan con la subunidad menor la subunidad menor es más pequeña entonces este de 18S va a quedar en la subunidad menor y estos dos van a ir a la subunidad mayor entonces es fácil de acordarse el más grande va a la subunidad mayor este que es el primero va a la subunidad menor y el de 5,8 también va a la subunidad mayor a esto obviamente se le une proteínas entonces terminan formando ¿qué? la subunidad menor y la subunidad mayor ¿queda claro? ¿sí? más que eso ustedes no tienen que saber lo que quiero que les quede en claro es que hay un procesamiento del ARN ribosomal y ese procesamiento del ARN ribosomal se hace tanto en procariontes ojo como en eucariontes ¿se acuerdan que el ARN mensajero solamente se procesaba ¿quién? el de eucariontes el de procariontes no el ARN ribosomal se procesa tanto el de procariontes como el de eucariontes nada más que los tamaños son diferentes ¿sí? este en vez de ser 18S es de 16S este 28 es de 23 ¿está? entonces a estos 3 ARN entonces el de 18S queda acá el de 28S queda acá y el de 5,8 también ¿sí? entonces acuérdense acá queda el de 18S en la subunidad menor el de 28S queda en la subunidad mayor y 5,8S también y hay una ARN más pequeñito una ARN ribosomal de 5S que es extranucleolar ¿qué quiere decir extranucleolar? que no se fabrica en el nucleolo ¿está bien? el de 5S que también va a terminar ¿sí? si no me olvido va a terminar en la subunidad mayor ¿sí? bueno entonces pasémoslo en claro a ver ya con un gráfico bien dibujado a ver si lo entienden un poco mejor ¿sí? se los muestro varias veces así les queda entonces fíjense esto que está acá en oscuro ¿sí? vamos a agrandarlo un poco entonces ¿todo esto qué es? es el ADN acá les dibujaron las dos cadenas no importa entonces todo esto es el ADN ¿está? muy bien ¿en el ADN qué están? en el ADN están los genes ¿y acá qué tenemos? este es el espaciador no transcripto que separa un gen este gen es de ARN ribosomal de 45S este esto es un gen de ARN ribosomal de 45S separado por un espaciador que no se transcrible de otro gen ¿sí? acá dice unidad de transcripción ¿está bien? ¿qué aclaró? porque esto va a ser transcripto entonces ¿qué es esto? es un gen de ARN ribosomal de 45S espaciador que no se transcribe gen de ARN ribosomal de 45S espaciador que no se transcribe otro gen y así siguen las copias porque las copias están en tándem entonces acá les muestra ¿sí? el gen el gen está formado por una región ¿sí? que bueno acá no importa el dibujo no está bien pero ¿sí? una región entonces todo esto es el gen el gen tiene regiones que se van a transcribir ¿sí? como esta espaciador transcripto esta es una región que se transcribe porque ven este es el ARN ribosomal este es el ARN ribosomal de 45S acá está mal ARN ribosomal de 45S ¿por qué? porque esto pesa 45S ¿está bien? todo entonces el gen ¿qué es lo que tiene? tiene regiones que van a terminar en los ribosomas el de 18S 5,8 y 28S y regiones que son espaciadores transcriptos o sea que cuando se hace la transcripción el espaciador que era esto se transcribió y está acá este espaciador se transcribió y está acá esto también ¿de acuerdo? es una región mejor pero los espaciadores ven estos se transcriben y separan ¿sí? lo que va a hacer finalmente el ARN ribosomal ¿sí? maduro ¿no es cierto? que son los de 18S de 5,8S y de 28S entonces acuérdense esto se procesa el ARN ribosomal ¿sí? procesamiento y ese procesamiento ocurre tanto en eucariontes como en procariontes eso es lo que yo quiero que recuerden este ARN ribosomal de 18S termina en la subunidad menor y estos dos terminan en la subunidad mayor ¿sí? bueno lo bueno es que esto no lo toman mucho ¿sí? igual yo sé que bueno ven acá este es un dibujo muy similar ¿ven? donde les muestra lo mismo acá tienen el gem ¿sí? el gen que se hace transcripción estos son los espaciadores ¿ven? lo que está en naranja son los espaciadores que se transcriben ¿sí? y luego ocurre el procesamiento ¿ven? este va a terminar el 18S termina en la subunidad menor y estos otros terminan en la subunidad mayor mayor menor ¿estamos? 5,8 y 28 en la subunidad mayor 18 en la subunidad menor ¿estamos? ¿y esto? entonces como yo les decía todo esto lo que yo quiero que recuerden es que no lo tomen como algo ¿qué es esto de ARN ribosomal de 45S? bueno es lo que pesa este es un ARN ribosomal ¿sí? que yo hago el coeficiente de sedimentación y esto es lo que terminó pesando este es el 45S es el coeficiente de sedimentación este como es igual es otro ARN ribosomal de 45S esto se obtiene por transcripción ¿transcripción de qué? transcripción de genes genes de ARN ribosomal T45S que se encuentran en el núcleo ¿está bien? ocurre el procesamiento ¿sí? y obtenemos el de 18S el de 5,8S que es este y el de 28S ¿estamos? ¿se entendió más o menos? ¿sí? más o menos algo quedó ¿quieren hacerlo? ¿se entendió? una pregunta ¿profe? ¿más sencillo? vamos a hacerlo más sencillo sí, decime el ARN ribosomal de 5S sí es 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 sí pasa por el mismo proceso o el de 5S ¿sabes que ahí me mataste? no sé no me acuerdo en algún momento lo leí pero no me acuerdo ARN ribosomal 5S vayamos a la Wikipedia bueno acá tiene el ARN ribosomal de 5S también dice que está en tándem no dice no dice que está procesado no hizo nada igual no te lo van a tomar pero bueno me quería sacar la duda ¿sí? a veces cuando no encuentran la información en la Wikipedia en castellano ponen en inglés ¿sí? y la pueden la pueden traducir inmediatamente en general es más completa la Wikipedia en inglés ¿sí? como empezó antes y pueden poner la traducción inmediata yo no la pongo porque bueno este dibujito se los copié no no dice nada no dice nada que fue que sufre el procesamiento no sé cómo sufre el procesamiento lo voy a buscar en un libro que se llama genes o lo busco en el biología celular y molecular y después les contesto ¿de acuerdo? ¿sí? no veo que diga nada que es procesado muy bien entonces como yo les decía ¿sí? entonces en el ADN ¿qué tenemos? tenemos genes de ARN ribosomal espaciados por algo que no se va a transcribir ¿de acuerdo? esto es un gen de ARN ribosomal de 45S ¿está bien? todos hacen transcripción voy a hacerte una transcripción para uno solo transcripción ¿queda claro? y qué es lo que obtengo acuérdense que esto es el espaciador que no se transcribe ¿está bien? cuando hago la transcripción ¿sí? hago la transcripción de las regiones del gen ¿sí? esto es lo mismo esto es lo mismo en el gen ¿sí? entonces este es el ARN ribosomal de 45S es lo que pesa tiene regiones espaciadoras que se transcribieron que son estas esta es la región espaciadora que se transcribe y esta es la región espaciadora que se transcribe ¿sí? ¿queda claro? que son esta y esta de acá ¿queda claro? ¿sí? espaciadora que se transcribe espaciadora que se transcribe Cuando ocurre la maduración, el procesamiento, se eliminan las regiones espaciadoras que tenía la ARN ribosomal de 45S. Y entonces voy a obtener, se va a cortar, voy a obtener una ARN ribosomal de 18S, de 5,8S y de 28S. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, después del procesamiento, tenemos los ARN ribosomales, entre comillas, maduros. ¿Qué es lo que se eliminó? Las regiones espaciadoras que se transcribieron. Entonces, recuerden, hay dos tipos de regiones espaciadoras. O el espaciador, espaciador que no se transcribe, separa genes, ¿sí? Y espaciador que se transcribe. O sea, está dentro del gen, es esta región. Es el espaciador que sí se transcribe. Espaciador que se transcribe. En cambio, esto, que les voy a marcar en amarillo, esto, es el espaciador, ¿ven? Que separa genes. Entonces, no se transcribe. Que no se transcribe. Bueno, esto simplemente es para que se hagan una idea del nivel de control, ¿no? Que hay de esto. Acuérdense que como esto es ARN ribosomal, esto lo controla ¿quién? La ARN pol 1. De esto se ocupa la ARN polimerasa 1. En eucariontes. Recuerden que en procariontes no hay diferentes ARN polimerasas, ¿no? Al menos no en el sentido de los eucariontes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, este ARN ribosomal de 45S lo fabrica la ARN polimerasa 1. Ojo que esto es importante. ¿Estamos? ¿Sí? Y luego ocurre el procesamiento. Acuérdense, este va a terminar en la subunidad menor y estos dos en la subunidad mayor. ¿Estamos? El primero, acuérdense, termina en la subunidad menor. Los otros dos en la subunidad mayor. Y va a venir, ¿qué? Va a venir una ARN ribosomal de 5S, que es extra, acuérdense, extranucleolar. Te aclaro, este es de 5S, ¿estamos? Que también va a formar parte de, esto después verifiquenlo, de la subunidad mayor, ¿sí? Este ARN ribosomal de 5S, este, ojo, que lo hace la ARN pol 3. Es un ARN ribosomal, pero lo hace la ARN polimerasa 3. Ojo. La ARN pol 3 hace la ARN ribosomal de 5S. El de 45S lo hace la ARN pol 1. Entonces, lo que yo, ¿sí? Me estudiaría y no me olvidaría de todo esto, es el concepto de que los ARN ribosomales, ¿sí? Sufren un procesamiento, ¿claro? ¿Sí? Tanto eucariontes como procariontes. Tanto eucariontes como procariontes. Sufren procesamiento, ¿queda claro? ¿Sí? Los ARN ribosomales. Entonces, fíjense que ya son dos los tipos de ARN que sufren procesamiento, ¿queda claro? Para llegar a una forma madura, es decir, una forma funcional, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿dudas con esto? Les iba a mostrar unas fotitos, a ver qué había buscado antes. Ah, esto. Que también lo saqué de la Wikipedia, pero también está en otros... En la Wikipedia pueden ver la animación, ¿sí? Esto que es...